Música Buenas a todos y bienvenidos a este vídeo en el que desde Zero Players vamos a intentar daros las claves para poder elegir entre dos pesos pesados de los videojuegos de cartas coleccionables Hearthstone y Magic the Gathering Arena En esta ocasión vamos a centrarnos en Hearthstone, el popular juego de cartas desarrollado por Blizzard Estamos ante un título muy popular y que ha sido cuidadosamente diseñado para resultar atractivo desde el primer momento Todos los elementos que lo componen son muy claros y están enfocados a captar la atención del jugador Esta es una circunstancia que se puede apreciar desde el mismo minú de inicio de Hearthstone En él encontramos pocas opciones y todas ellas con nombres bastante claros para que en ningún caso nos sintamos perdidos En general la interfaz es muy sencilla y ofrece toda la información que podamos querer desde el minuto 1 Ya sea jugar, ver nuestra colección o acceder a los distintos formatos de juegos Si damos un vistazo al diseño de las cartas podemos observar que es claro y funcional Los elementos que tienen apenas nos distraen y la información presente en los naipes es clara y concisa Al contrario que en Magic de Adrien Arena no encontramos grandes bloques de texto que entorpezcan la jugabilidad O tengamos que venernos a leer con mucho detenimiento El sistema de juego también es muy sencillo y el tutorial que ofrece Hearthstone nos permitirá lanzarnos a jugar sin ningún miedo Otra de las principales características que tiene este título es que es muy visual A pesar de su sencillez cuenta con un gran número de animaciones e interacciones que hacen que sea muy atractivo Además Hearthstone es un título muy emocionante en el que el desarrollo de la partida puede dar un vuelco en cualquier momento Debido al gran impacto que tiene el azar en este título Esta es una característica que define bastante Hearthstone Ya que muchas de sus cartas tienen efectos que como jugadores no podemos controlar Lo que añade una gran incertidumbre a las partidas Si bien es cierto que en Hearthstone no dependemos de las tierras como Magic de Adrien Arena Para poder jugar nuestras cartas el impacto del azar está bastante más presente Al hecho de tener que robar cada turno tenemos que añadir el efecto aleuterio que tienen algunas cartas Y como jugadores no podemos llegar a controlar todas estas situaciones Una cuestión que termina limitando nuestro desarrollo como jugadores en el largo plazo Pero que al mismo tiempo añade un toque de emoción a este título que es muy adictivo En cuanto a cómo se porta Hearthstone con los recién llegados Lo cierto es que tenemos a nuestra disposición una serie de desafíos con los que podremos ganar oro para adquirir sobres Con este oro podremos también acceder a distintos modos de juego Y a otra serie de contenidos como expansiones que van siendo publicadas cada poco tiempo Este sistema nuevo de desafíos ha sido recientemente añadido Antes eran misiones Pero en cualquier caso más o menos sigue siendo similar a lo que podíamos encontrar antiguamente Y el jugador medio podrá obtener una media de dos sobres cada dos días Otra ventaja que tiene Hearthstone sobre Magic de Gathering Arena en este campo Es que el juego de Blizzard sí que nos permite desencantar las cartas de nuestra colección Con estas acciones obtendremos polvo arcano que nos permitirá crear las cartas que queramos ¿Cuál es la pega? Pues que la cantidad de polvo que obtendremos al desencantar cada carta Es prácticamente ridícula en comparación con lo que cuesta fabricarla Y no es una acción que salga a cuenta salvo que rompamos los naipes repetidos O queramos formar un único mazo en concreto Con esto nos despedimos agradeciendo vuestra visita Y os recordamos que si os ha gustado el vídeo os suscribáis al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!